De la provincia de Guantánamo, la representante, Rosalia Ramírez Mato. Quiero denunciar que el pasado 2 del presente mes fueron objeto de una tal golpiza el coordinador de la Unión Patriótica de Cuba, Jordani Mendoza y Joandri Beltrán Gamboa, allá en la provincia de Guantánamo, que iba entrando al hospital en el momento de que 5 damas de blanco se dirigían hacia la unidad de detención de El Salvador. El Salvador, que estábamos reclamando la liberación de Jordani Mendoza con un activista también que tenía 11 días en huelga de hambre. La esposa embarazada se fugó del hospital para participar en este reclamo junto con las damas de blanco. Fue golpeado con Joandri Beltrán Gamboa y le fue quitado el celular de él y la camarita flip que fue entregada aquí de la dama de blanco, como la entregó Berta, le fue ocupada, robada por la Oficial de la Seguridad del Estado actuante en ese día en el operativo. Quiero denunciar esto públicamente para que se tenga conocimiento. Aún no han dado respuesta de eso, pero bueno, se va a seguir reclamando ese robo de la flip y del teléfono. Quiero decirle algo a las muchachas, que hoy tuvimos un incidente, yo y unas cuantas más éramos siete. Hoy detuvieron a Rabanal, pero en el momento que detuvieron a Rabanal le dijimos, bueno, no le de golpe, no sé qué, pero sale un hombre, un señor de la parada y me dice, oigan, párense ahí. Y nosotros no paramos. Yo soy servidora de Berta Soler. Berta Soler estuvo reunida con Joandri. A mí la noticia me sorprendió porque no lo sabía. Me quedé así, dice, ustedes son unas mercenarias. Ya, ustedes saben esa palabra de quien se usaba. Berta se reunió. Entonces le digo al gobierno, le digo a ustedes. Eso me pasó a mí y el objetivo de ellos a lo mejor era que si no me ocurre, hacía un escándalo público porque ellos saben el perfil de uno. No hubiesen detenido a todas. Y eran nueve menos, siete menos y llegaron. Lo que le digo es que a provocaciones no tenemos que hacerle oído. Pero a ellos le digo que ya yo sé, porque me había cogido de sorpresa, que Berta se reunió con Oama. Pero que le digan al pueblo qué fue lo que pidió Berta. Que la libertad son y agarró y que cese la huelga. Y todos esos hermanos en condiciones infrahumanas que están en la prisión padeciendo. Que lo digan, que lo expliquen. Porque cuando le suceda, porque ellos lo van a coger como medio de instrumentos. Cuando Berta fue y dijo que la ayuda de Venezuela era para llenar los tanques a los represores, y ellos lo cogen como medio para tener conflicto.